Wawwww ¿Qué pasa? Aquí se han cambiado las tornas, creo yo Esto... O sea, me voy al baño Estoy dos horas Y me coges el sitio O sea... Vale, pues sabes lo que voy a hacer. Mira, por joder voy a hacer una cosa Voy a hablar de las conocidas y de las poco conocidas, que son unas cuantas que se estrenan este mes de septiembre Pues... No se nada de ellas Y como no sé nada de ellas, me voy a inventar todo Me voy a inventar absolutamente todo ¡Hola a todos! Aquí David Díaz Y aquí el men naciendo de sí mismo Vamos a hablar de It, capítulo 2 Que se estrena el 6 de septiembre ¡Ay, qué ganas! Yo siempre he tenido muchas ganas de ver esta continuación De la peli muda de Clara Bow La madre que te pario Sí, porque estás hablando de una peli de 1925 Oye, pues me he quedado solo ¡No, es del 25! ¡Es del 27! Y la tengo yo, aún no la he visto Pero no tiene nada que ver con la del payaso, ¿eh? Yo la vi en el cine la misma semana que se estrenó It, en la misma semana que se estrenó la del payaso Fui al cine Dorea a ver una reposición de esa, por joder ¿Te tienes ganas de esta peli? No, porque no he visto la primera O sea, quiero decir Sí he visto la de Clara Bow Pero no he visto la de 2018 ¡Toma Clara Bow! ¡Toma Clara Bow! Bueno, repiten todos los actores Y ya Tenemos de nuevo al niño ¡Clarabó! Pero se está muerto ¡No, fuck you! Tenemos a nuevos personajes haciendo de los perdedores Aunque también repiten los niños Aunque es en plan ¡Mmm! Se notará que habrán crecido en estos dos años Porque tendréis que haberlo hecho antes Pero bueno Y tenemos de nuevo a Pennywise Con el tipo actor Que no acuerdo como era Era uno de los hermanos Skarsgård Sí Que era uno de los Skarsgård Bueno Vamos a la otra conocida Que es Rambo Last Blood Que se estrena el 27 de septiembre Esa me he enterado de que existe Hace escasas tres horas o algo así No sabía que lo iban a estrenar ¿Qué? ¿Rambo cuántas? Cinco La cinca Rambo 5 por el culo de AECO Pero se llama Last Blood Y parece que de todas las de Rambo Va a ser la más parecida a la primera Porque la primera era First Blood Y he visto el trailer Y me han entrado unas ganas enormes de vermela Aquí de... Lo único malo es que no dirige... No dirige... Eso es lo que iba a decir No dirige Silvestre Stallone Aquí dirige Adrian Grunberg Que... Que hay... Vamos, Silvestre Stallone por otra parte Solamente ha dirigido la cuarta Oh Dios ¿Sabes de quién es el director? ¿Quién? De Vacaciones en el Infierno De una peli que hizo Mel Gibson Que se llama Get The Gringo Que no fue muy E Pues la ha dirigido él Y... Y... Ah, por cierto En esta Rambo tiene el pelo corto Sí, es raro O sea, parece... Parece Rocky O el prota de los mercenarios No parece... Parece Stallone ¿Qué coño? Claro, parece Stallone Me llamo Rambo Pero ya O sea, se le reconoce Simplemente porque saca Un... Un arco Que es igual a los que yo antes Y saca el cuchillo este famoso Pero me mola Me mola un montón Porque ya no está en la jungla Ni en una batalla Ni en Vietnam Ni en Afganistán Ni en Burna Está en la ciudad ¿En Barna? No, en la ciudad O sea, bueno, en Barna ¡Ja, ja, ja, ja! En Barterona No Está pues como... Como Rambo 1 Como la de... Como la de acorralado No, eso era un pueblecito Por ahí perdió Sí, bueno, aquí también En un pueblecito No en la ciudad ¡Oh, es un remake que todo me va! ¡Encubierto! ¡Aaah! Sí, es una especie de remake que encubierto Porque es la gente metiéndose Con el antiguo veterano de guerra Pero me mola mucho Porque se llama Last Blood O sea, es como el final De la pentalogía Eso dicen Hombre, se morirá En algún momento Sí, esto es Stallone Así que para... Ya, claro Pero, vamos No sé cómo la van a llamar en España Pero tengo el título perfecto Rambo 5 No, no, no A ver La primera era First Blood En España se llamó Acorralado Esta se llama Rambo Last Blood El título que yo le pondría es Get with me in this Rambo Acorralador Porque ahora es un hijoputa Que es capaz de cargárselos a todos En la peli primera no mata a nadie Pero aquí ya se ve como le tira flechas en la cabeza A la gente y tal En lugar de Acorralado Acorralador ¿Sabes lo latino que suena eso? Acorralador He estado viendo muchos vídeos de telorosmo así nomás Bueno, luego tenemos Downton Abbey Eso no es una serie Parece ser que es la película que termina la serie Y ya podrían hacerlo con otras series Sale la profesora Maconagall Bueno, aquí salen... Bueno, sí, sí, sí Sale Maggie Smith Sale Hugh Bonneville Salen... Es que yo no he visto Downton Abbey Es una serie que nunca me ha llamado la atención A mi chica sí que la ha visto mucho Tiene lugar en el 19 A principios del 20 Bien, ya me he visto que... Sí, eso pensé yo cuando vi como 5 minutos de la serie Bueno, y esta es una de las últimas que sé Que esta es Los años más bellos de nuestra vida Es francesa Y cierra... Y cierra la trilogía de una saga de... Bueno, de dos películas que se hicieron en el año 66 y en el año 88 Que son... ¡No jodas! Sí, sí, sí Es una... O sea, salen los dos... Las dos mismas personajes Es una película romántica Y los dos protas repiten en esta saga de 50 años O sea, se esperaron 20 años a hacer la segunda y otros 30 años adicionales para hacer la tercera Sí, 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 los protas son... What the fuck? Sí, a ver... ¿Qué Richard Link la iterada es esta? La película original se llama Un hombre y una mujer La segunda es Un hombre y una mujer 20 años después Y esta es los años más bellos de nuestra vida En vez de... Un hombre y una mujer cascando a más no poder O sea... Cascando, bueno... No, no, no No cajará mucho a esa edad No, mejor sería... Creo que este título tenía que ser Un hombre y una mujer cascaos Y estarán en plan ¿Te acuerdas de la primera película? Oye, me acuerdo de la segunda Seguro que están así todo el rato ¿La gira atrás? No, porque no he visto las otras dos Así que no sé No sé No, eso sí Al menos ya sé cómo acaban la primera y la segunda No mueren No mueren Y bueno, pues... Es que ya no sé más De todas las que salen aquí Ya no sé absolutamente de qué va ninguna Así que... Coge una cualquiera Coge una cualquiera Nos vamos al... Al 6 de septiembre Tenemos The Art of Racing in Rain Que en el póster Es básicamente... Pues un tío conduciendo Un tío conduciendo con su perro Va en un coche de carreras A partir de ahora, mira Por joder, yo no voy a leerme ni de qué va en la película Pues esta es lo único que puedo decir Que es una comedia, drama, amistad y animales Obviamente es una amistad entre el perro, el coche y el dueño Van de A a Z con el coche y el perro va así Porque le da todo el viento y la peli va solo de eso Y hasta la película no tiene argumento ni diálogo No, 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 no Son 90 minutos de la cámara ahí y el perro... No, 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 no Es una road movie Porque es una película de carretera O sea, tiene algo Tiene género Es una película de género Y solamente es un plan, ¿no? Sí, sí, sí Hasta que en los últimos dos minutos de la película Dicen, oye, vamos a parar una la sonida Sí, sí, quisieron hacer una reducción Luego tenemos una película española que se llama Litus Eso será una combinación de Titus Titus Andrónico No, 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 no ¿Estás seguro de que no es la combinación de Titus? Una de las primeras obras de teatro de Shakespeare? No, aquí dice Litus Una nueva oportunidad para su amistad Española O sea, tenemos a dos... Si eres española, la deberían llamar Pitus Luego tenemos una peli francesa que se llama Yao Ah, entonces esa es homosexual Porque puede ser Yaoí No, no Es Yaoí De hecho, el prota es Omar Sí Es de Intocable, el prota es de Intocable Y esta, bueno, es un drama, comedia, áfrica, road movie, amistad Claro, como es negro le meten en África Esta es muy racista, no lo vayas Y bueno, por lo que veo en el póster Yaoí Parece, parece asiático casi Más que... Pues sí, sí, parece asiático Bueno, pero vemos, a un hombre, a un hombre y a un chico Un hombre con un niño y la peli se llama Yaoí Pues... No, 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 a ver, dicen que es una road movie Ah, o sea que es la secuela de la de hombre y el perro No, 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 sí, sí, sí Esto se lo han encontrado con ellos en el camino Y les han dicho, oye, podéis continuar la historia Y es un spin-off Universo cinemático del Yaoí Sí, 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 y entonces, ves, en el póster van andando Y además es una road movie y se conoce ni Y además es una continuación de Intocable porque después de que se le muriera el tío de la serie de ruedas está súper deprimido Luego tenemos Viento de Libertad Que es una peli alemana En alemán se llama Ballon für die Frage rischiten die See-Alli-Eis Alli-Alli-Eis Pero esto, estoy viendo el póster de Dodejos y solamente pone Balloon Balloon, pero tiene un título de bajo Esta, esta creo, esta lo siento pero no voy a inventármelo porque he leído un poquito de ahí Y es en plan, ooooh Parece una secuela de Superman del 65 No, esto creo Con el póster Esta creo que es un remake De una película que hicieron en Disney De una familia que intentó huir de la Alemania No sé si del oeste o del este Y huyeron en globo Y he visto un documental sobre esto Pues parece ser que estas en plan Oye, la historia es alemana, tenemos que hacer nuestra versión de Disney Hacemos nosotros Y de eso va Esta si que puede ser interesante Y porque no me he inventado nada Ahora vamos a una peli de animación rusa Que se llama Kiro... Kikoriki Nombre de jugador del fútbol Del Betis La leyenda del dragón dorado Vale, parece... Vale, si es... A ver el póster Vamos, si es que es una... ¿Lo veis? Es claramente una peli de... Estos parecen los... ¿Sabes lo que parecen? Los... Los Happy Tree Friends ¿Sabes? Pues no sé yo Yo creo que esto es una reunión de alcohólicos anónimos Porque todos tienen... Todos tienen los ojos así en plan de... ¡DROGA! Ojo con los Happy Tree Friends que están hasta arriba de droga y muertos Yo no sé Yo que... Esta me suena a la película que... Que nadie se enterará de que ha salido Ni los niños tampoco, pobrecicos Y... Pasará una semana en cartel Y la quitarán ¿Como no es...? ¿Estás seguro de que es para niños? Porque quiero decir A mí esto de verdad que me recuerda a Happy Tree Friends En el sentido de que parece... Vamos a ver... Vamos a ver si pone algo en el género Espera, voy a intentar leer el título Como si esto no fueran letras rusas Sino que fueran españolas No sé, el título lo pone ahí Ya, no ya, pero... Voy a ver esto Z... ZMWAP n-kun Le... Le... Ya... O... Tres... O no tom... Apakoe No, no... Dawai Vamos a leer el título en rusas De verdad Smerzraki LIyandou os últimos sesiones Eso es el título de Napu No, 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 es el titulo en drakaris No te jode Oh, al parecer, es una, pez... Es la cuarta película de una saga No, 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 de una saga no Ha tenido antes dos series Y esta es la secuela de una peli de hace seis años O sea, esta es una peli de hace dos años Y ha tardado dos años en llegar Y va a estar una semanita aquí O un par de días Luego tenemos una peli Sin póster, que pena The Outpost Que está programizada por Orlando Bloom Y el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood Eso se debe estar en septiembre Y ahora que estamos grabando esto en junio Todavía no tiene póster Es un bélico Es una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido No tiene ni el argumento puesto Perfecto Porque no me lo he inventado de todas maneras O sea, esto es Orlando Bloom Que se ha cansado de tirar flechas Y se ha encontrado con el hijo de Clint Eastwood Y se han puesto a discutir Se han encontrado con Omar Sy y el niño Y les han dicho algo Tenemos una peli española que se llama Sordo ¿Qué? No tiene muy buena nota, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sordo ¿Cómo se llama? A ver ¿Cómo se llama? Atento, atento a los géneros Se llama atento a los géneros No, es un thriller Que se sitúa en los años 40 En la posguerra española Y también Una peli española situada en la posguerra española No me lo puedo creer Eso es una novedad completa No me lo creo Y bueno Y bueno, si vemos el póster Vemos... Ostras, ostras, es muy bonito el póster, ¿eh? Muy bonito, muy bonito Yo lo veo insultante A ver, yo lo que veo es un tío que... Sordo Que va con... Sí, que es sordo Que va con una escopeta Y va matando gente Y la gente le diga Pero no mates, no mates Y claro, no le oye Y él sigue, ¿eh? Y él sigue Y vemos aquí Pues hay un... No mates, wey Y aquí tenemos a soldados Y hay alguien que ha perdido el ojo Que ha perdido el ojo Por culpa suya O sea, viene... Y es en plan Vamos a por esto y su puta que es sordo O sea, es un remake de... De no me chilles que no te veo Exacto Pero es que es en plan duro Son los abuelos de Richard Pryor y Gene Wilder Entiendo, entiendo Sí, y sea Básicamente Luego... ¿Cómo se llamaba? ¡Sordo! ¿Cómo? Y encima es del año pasado ¿Cómo se llamaba? ¿Pero es que es española? Sí, pero es que nadie le oía venir Ah, claro Vale A dos metros de ti A dos metros de ti Esta es una película americana Al parecer Es una... O, ¿cómo no? Romance, drama, comedia Drama romántico Enfermedad o adolescencia Bueno, esto es otro Esto es una secuela De a dos... ¿A dónde se cuela? No, sí Secuela en nuestra cartelera Sí, sí, sí A dos metros ¡Esta estúpida película! La orden de alejamiento A dos metros Y la tía secuela No, no Esta es la de... ¡Joder! Esta es la de A tres metros sobre el cielo Pues esta es la secuela A dos metros sobre el cielo No, la tía Va bajando hasta que es en el piñazo Sí, no, no Y esto creo que es la última frase Que dijeron en la película A dos metros de ti ¿Eh? Pues la secuela Lo que pasa es que esta es en Estados Unidos Luego tenemos otra película Que se llama Stuber ¡Oh! Sale... Es Dave Batista Dave Batista Es una película americana Sale Dave Batista poniendo los ojos así Sí Una... Una comedia de acción Buddy... Buddy movie Una buddy movie Obviamente El perro El perro es el capitán ¿Qué sucede en un coche? Pues ya sé por qué se llama Stuber Porque es St Voy a llamar a Lover Oh Dios Luego tenemos una película americana Que se llama Dulcinea Dulcinea Esa ahí me suena No es un personaje de... Es una comedia No es un personaje de La vida y el sueño Ah no De Don Quijote No, no, no A ver Esto es la secuela de Don Quijote Ajá Es Dulcinea Que después de que moriese Don Quijote Dijese Hostia, y era la que hago con mi vida Y eso es su biografía Ajá Es lo que hizo después de Don Quijote Dijo O sea, me he comido dos tostones así de grandes Pues ahora obviamente lo voy a contar a mi manera Y es lo que hace ella Es otra road movie También Y bueno, se va encontrando De hecho tenemos cameos de los anteriores actores De las anteriores películas Se los va encontrando Ajá Pero luego a las historias de ella, obviamente Luego tenemos una peli americana Protagonizada por Brad Pitt y Liv Tyler Que se llama Adastra Pues... A ver Es una película que es un thriller Porque la protagonista no sabe decir Arrastra Y entonces dice Adastra Le dice a Brad Pitt Y la película es un thriller porque él está muy preocupado Porque intenta decirle en el espacio Que se dice Arrastra Pero claro, es el espacio El espacio Y el tío de la nave es el sordo de la película anterior Y entonces No, no les oye Y es además Que, que, que no sabe pronunciarlo Y está con la escopeta ahí Pero como están en el espacio Se encuentra a Josh Clooney por ahí flotando Oye ¿Cómo aguantas estar en todos los vídeos estrenos críticos aquí tumbado? A mí me está entrando un sueño A que sí A que sí Luego tenemos una película Británica Que se llama Cegado por la luz Y al parecer se desarrolla en los 80 Es un drama Comedia biográfico Años 80 Cegado por la luz Pues Es un tío Que se dio al tío de al lado Que era sordo Con la pistola Y entonces El fogonazo de la escopeta Le dejó Medio ciego Y entonces La peli es de De lo que pasó antes y después de eso Básicamente Directamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja la luz! ¡Me he quedado cegado por la luz! Acaba de hacer un spoiler increíble Pero eso es lo que sale en el trailer Y es eso Esto Si ves el póster Está pegando un saltito de alegría Porque es justo antes de que se quede ciego Algo me dice que la peli no va de todo lo que has dicho Oye Y quiero No Sí No, no, no Sí Yo creo que sí Sinceramente Pero con el resto he acertado Estoy seguro Luego tenemos Una peli al loro Una peli de animación Una peli al loro Eso como sea Ucraniana Ucraniana Que se llama La princesa encantada Ya no es prometida Ya no es cisne Ahora es Encantada de conocerse a sí misma Ajá Y claro No es la típica película De siempre No, no salen Como este O sea Vemos aquí animalitos Reyes No, no, no Es que engaña Engaña No sale nada de eso Vale Es la secuela De la princesa prometida Y de la princesa cisne Porque la princesa prometida Era acción real La otra era animación Pero en 2D Esta es la animación en 3D Y así que hemos juntado Todos los estilos De presentación Sí, sí Además Además fíjate Es que el título original En ucraniano Esconde algo Porque es que se llama Vlikradena Prinezka Ruslan Y Luzmila O sea Es ruso Y Luzmila Mila, Luz O sea Ahí está Sí, además Justo lo que iba a decir yo Justo Y bueno Y tiene un 4,7 Que eso quiere decir Que ya lo han visto Oye, eso Si le das la vuelta Lo convierten en un 7,4 Es una muy buena película Así que habría que verla Sí, sí Luego tenemos una peli china Que se llama So long my song My song So long Esta no la veo Esta so long Sí, sí Es muy larga hijo mío O sea Muy larga hijo mío O sea Es que estos Se encontraron con Con los de Yao Con Omar Sy Y este es el remake Chino Intentando Sacarlo De ciertas conversaciones Un poco verdes Que se saltaron En la película anterior Por eso dije So long my song So long So long Porque Es una metáfora Una metáfora De que el camino era largo Pero luego decir No, no, no So long Mira, porque estas pelis Estrenan en el mes que se estrena Pero si no las suspendía todas Y las mandaba a septiembre No, no Y además Esta es un drama Esta es un drama O sea Se toma la longitud muy en serio Y es ¿Y cuánto dura? Pues esta Esta dura Curiosamente Dura Dura 175 minutos So long So long dude So long Casi 3 horas Tiene todo el sentido Se ha pensado En todo Todos los recovecos Del título En plan A lo mejor Tienen un argumento Para una peli De 40 minutos Pero dijeron No, con este título Tenemos que meterle paja Y además So long Si, si, si Y con esto Y con esto Ya hemos terminado Septiembre Me he cargado Un montón de películas Muy interesantes Pero van todas De lo mismo Van andando Se van encontrando Viene un sordo Viene uno que le hace A la luz Y dicen todos Ole No te arrastres Por el camino Mira a esa princesa encantada Sobre todo la de Rambo De la de Rambo Va de eso Si, ¿qué le pasa? No, no se pido Me meten Esa está todo el infierno Pero bueno Pues yo lo siento Pero el próximo vídeo De estreno crítico Lo voy a hacer yo Ahí de pie Porque me estoy durmiendo Aquí abajo Pues yo Yo Pues nada Entonces Vamos De todas maneras Lo hacemos igual También nos inventamos Las pelis Si os ha gustado Esta nueva idea Que nos lo ha propuesto De hecho Un compañero nuestro De impro Danilac Muchas gracias Por este capítulo Está dedicado a ti Daniel de Miguel Danilac Arte Te amamos Danilac Bueno pero si Si os ha gustado Esta propuesta Obviamente Las películas más conocidas Hablaremos bien de ellas Pero las que no conozcamos Pues podemos Podemos intentar hacer esto Que oye Que a lo mejor Dan ganas Y vais a ver La buena Y decís Coño Pues a lo mejor Me gusta más El argumento Que tenían ellos dos O a lo mejor Es en plan Oye pues mira Me han hecho ver Una película muy buena A lo mejor Esto os ayuda Así que nada Bueno dejadnos En la caza de comentarios Si os ha gustado Esta propuesta Porque si os ha gustado Seguimos así Hasta el año que viene Bueno pues nada Ya nos despedimos Nos vemos el mes que viene Y ahora Hasta prontico Y seguís viendo cine Eso mismo ¡Ahhh! ¡Ahhh!